Si el problema de Joselete es que mentalmente lo han matado y tú, por muy bueno que sea, si no tienes confianza, no vales nada. Que yo en Kuni me sentía así, yo me sentía malísimo. Tenía como esa espina clavada con aniquiladores, tío, de querer ganar la King, ¿sabes? Este split tengo entre 20 y 25 goles que tengo que meter, sí o sí. Y habrá gente que no le parezca bien y habrá gente que sí, pero yo juego para disfrutar. Y en el momento que no disfrute, pues lo tengo que dejar. A ver, Franny. Increíble la playa flow lleva, ¿no? Un poquito, ¿no? Robert Añego, un poquito tal, Kingsley robando un poquito. Muy buen flow, tío. ¿Te has presentado el draft de la King y no has dicho nada? No, no me he presentado, tío. ¡Ah, mierda! ¿Por qué? A mí me han dicho que tienen mucho más nivel que muchos de los que hay. ¿Yo? No sé si es verdad o mentira porque no lo he visto. Pero me estás trolleando. No, no, el draft de la King y no has dicho nada. Escúchame, con todo esto, ¿qué significa? Que te han dicho que no hay tanto nivel como se esperaba en el draft. Me han dicho que hay máximo 5 6 juegos. Bueno, yo puse en su día cuando salí del draft que J. Blanco podía ser repescado tranquilamente viendo el draft que hay. Sí, el problema de José Leto es que mentalmente lo han matado. Y tú, por muy bueno que seas, si no tienes confianza no vales nada. Pero nada, da igual las cualidades que tengas, lo bueno que seas, eres malísimo. Que yo en Kuni me sentía así, yo me sentía malísimo. ¿Sí? Yo en Kuni me sentía malísimo, hermano. Yo decía, como el explí anterior, marqué 20 goles, iba volando y ahora no sé dar 3 pases. Pero porque no tenía esa confianza, no me sentía con esa confianza de hacerme fútbol. ¿Pero era algo personal tuyo o algo que el entorno te hacía percibirte así? Sí, al final el no jugar en tu posición, el que no tener esa libertad de juega, disfruta lo que tengas que hacer, tal, pues no lo tenía. Entonces yo me sentía malo también. Entonces sé cómo se puede sentir José Leto y no es un split, ya lleva varios meses así. Entonces es mucho peor. Ya, salir de esa dinámica, ¿no? Cuanta más confianza tenga, mucho mejor puede ser. Y yo creo que lo que él tiene es todo mental, porque cualidades tiene en sobra, obviamente, lo ha demostrado. Pero y esa etapa tuya en Kuni se juntó todo, ¿no? A lo mejor también… Sí, fue personal también, claro, obviamente. Claro, también hay cosas personales que le pasaron en ese momento. Pasó lo de mi abuela, tal, todo seguido, me lesioné por eso también, de no dormir bien, de pasarlo mal. Es todo un poco, pero al final es verdad que si no estás bien de aquí, por mucho que tú quieras en el campo no puedes estar bien. Yo lo he dicho, ¿eh? Y ya imagínate si no estás bien físicamente. O sea, es físico y mental. Ya es peor todavía, claro, ya estás fuerísima. La gente dice, no, José, tiene un paquete. Bueno, una persona que ha jugado a una cantera no es un paquete, que está mal de mente y de físico. Y eso te convierte en una puta mierda, realmente. No te puedes mover y ya estás fuera. Hay muchos peores jugadores que José Lete, tío. Y que están ahora mismo en la Kings, aún. Obviamente mucho peores que él. O sea, al final tiene unas cualidades espectaculares. Tiene buen regla, te golpea con las dos piernas. Sabe salir bien para el perfil derecho o para el perfil izquierdo. Y eso en la Kings, en Fútbol 7 es muy importante. Yo la izquierda la tengo para apoyar. Si yo le pegara con la izquierda, llevaría 100 goles. No, tú tienes mejor Rabona que Izquierda, eres como yo. Literal, ¿no? Literal. Pues imagínate, si le pegas con la izquierda y sales para los dos perfiles, yo me tiraría 100 goles. Tranquilamente. Lo que pasa es que… Y eso José Lete lo tiene. La gente te baja súper rápido. Y es normal, ¿eh? Y la sensación que te queda de José Lete no es buena. Y de muchos peores. Obvio, claro. Si el problema de José Lete es que lo han convertido en un meme con el tiempo. Pero claro, esto empezó siendo show y ahora aparece la Premier. Escucha, ¿tú qué tal, tío? Ya por Graná. Sí, tío. Que ahí viene en casa, se está, ¿eh? Increíble, tío. Cuando llegué al aeropuerto de Madrid, besé el suelo. España es… It's different. It's different, ¿no? Mira que lo mejor de México que me llevo es la gente, tío. Facts. Yo también. La gente es espectacular en México, tío. Es una puta locura, tío. Súper amable, agradable. Te dan todo lo que tienen. Esos son facts. Pero no es nada seguro vivir allí, tío. Nada, nada, nada seguro. Usted se sentiste muy inseguro. Muy inseguro, tío. Sí, me acuerdo que hablamos algún día. Hablamos algún día cuando tú te fuiste para allá. Sí. Bueno, que bien, pero… Sí, la vida fue complicada. Y porque el grupo que tuvimos en el equipo era espectacular. Titán, bien, real. Espectacular. Todo. Desde Paul hasta el presidente, hasta cualquier jugador, todo increíble, tío. La gente era… Encima los resultados se nos dieron bien, claro. Porque tú imagínate que tú estás allí con ese miedo, que tan penas tienes vida, y no ganas ni un partido. Ya, al menos en lo deportivo te salió bien la vuelta, ¿no? Sí, si no, no, es verdad. Imagínate estar en Chamos, ¿no? Que le fue todo mal. Por hablar de la situación esta que vivías de vivir allí, que fue lo que más te molestaba. O sea, la verdad es que… La hora y media de camino cada día a entrenar, tío. Muy lejos todo. Era horrible, tío. Muy lejos todo. Era horrible, tío. No, encima vivíamos en Cuernavaca. Llego allí y me dicen, no, si Cuernavaca es de las peores ciudades del mundo. Y yo, ¿qué me estás contando? ¿Del mundo? Del mundo, sí, sí. Te lo dicen así, ¿eh? Y el tema comida y todo eso, ¿qué tal te adaptaste? Para mí lo peor. Para mí lo peor. Porque yo me pegué 14 días vomitando como un condenado, que es que vomitaba día sí, día también cinco o seis veces. Estaba deshidratadísimo. 39 de fiebre. Me dolía el estómago. Cogí un virus. No, fatal, fatal. Y solo comía lo más español posible en mi casa. Pero, tío, a nosotros, a toda la expedición de España que fue para el Mundial, bro, todo el mundo estaba mal, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo. También esa gente, ellos se están acostumbrados a lo suyo. A lo mejor vienen aquí y se ponen malos aquí, que eso no lo saben. Pero a mí me sentó fatal. Entonces, de lo peor, viajes, ¿no? Movilidad en Ciudad de México y la comida. Eso ya lo habíamos preveído ya en los primeros meses, bueno, las primeras semanas que estabas allí. ¿Algo más así el top tres de cosas malas de tu estadía en México? Bueno, un día me robó la policía, o sea que literalmente. ¿Cómo? Sí, sí, salí de un sitio, me pararon, me pidieron la documentación, se la di, llevo a un SSR y me pidieron dinero y se fueron. ¿Cuánto en dinero, más o menos? 3.000 pesos. Es como 150 euros o así. Hostia, es pasta. Pero, ¿qué le ibas a decir? Tú imagínate, yo estaba allí temblando. Digo, si a mí quién me tiene que proteger es la policía y me robo. Bueno, a ver, no es la mejor experiencia, pero tampoco digamos que, bueno. No, no, no. Por eso te digo que luego he tenido la suerte de la gente que he conocido allí, espectacular. ¿Qué onda los jugadores? ¿Qué jugadores son los que más estás vinculado ahí? ¿El Cani puede ser? El Cani espectacular. Me llevo como un hermano, la verdad. Luego el portero Omar ha estado en mi casa, tres, cuatro veces hemos estado haciendo juegos con nuestras parejas, tal. Espectacular. O sea, Edson, su familia, él, Tim y lo mismo me escriben. Ya te echo de menos, te extraño, no sé qué, te vamos a extrañar mucho, cosas así que… Te haces creer, eh, Fanny. Y eso es súper bonito, tío. La verdad que al final es lo que yo me llevo de allí es eso. Escúchame, y el tema fútbol, el club… Dijiste que volvió muy bien. ¿Qué tal Garmendia? Muy bien, tío. Se le ve un tío de puta madre, ¿no? También como muy campechano, muy con los pies en el suelo, pese a ser la figura que es. Es súper humilde. Experiencia, top, rendimiento, top tuyo, buen rendimiento, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú personalmente, físicamente? No, muy bien, por suerte, muy bien, tío. Bastante libre, ¿no? Te dejaban hacer un poquito lo que querías. Sí, por eso te digo, porque tenía esa confianza. Tú al final, tú piensas que yo marqué 17 goles y 11 asistencias. Bro, bro, es mucho, eh. Sin contar el Mundial. En el Mundial fue dos partidos… Sí, sí. Y en el Mundial dos partidos, cinco goles. No, y en uno, cuatro, ¿no? Claro, contra troncos. Pfff, contra troncos te marcaste un partido, nene. Madre. Sí, tío, muy bien. Ahí sacó el prime, mi colega, eh. Te vino muy bien el irte, Fran. A lo mejor fue una experiencia que… Sí, 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 sí. Pero te vino muy bien irte, cambiar de aires. Creo que tú también, que eres una persona más madura, también te conoces. Y sabías que si te quedabas más tiempo por aquí, a lo mejor ibas incluso a peor, en plan… De ánimos y esas cosas. Entonces, cambiar de aires es algo que te vino muy bien. Y tío, y lo has demostrado. Ahora, ¿qué tal la vuelta aquí? No, muy bien, tío. ¿Te costó irte, Fran? ¿Te costó irte la decisión? El hecho de… No, porque quería cambiar de aires, la verdad. Tenía como esa espina clavada con aniquiladores, tío, de querer ganar la King, ¿sabes? Y de volver, porque ahí, en verdad, mi mejor prime, por así decirlo, fue en aniquiladores. Sí, totalmente. Aparte, pues que ya tenía ganas de estar en mi casa. Llevo como 15 años fuera, entre unos sitios y otros. Hablé con Juan, me dio la posibilidad de poder vivir en mi casa, en Granada, para ir el viernes a Barcelona, entrenar y tal. Y jugar el domingo y luego volver otra vez a mi casa, porque como te he dicho, pues quiero montar un negocio aquí y tal. Y estar, pues, más con mi familia. Ahora tengo pareja, que si estás soltero, pues, diferente. Porque dices, no puedo ir donde sea, que no me ata nada. Mi pareja tiene dos hijas también y es complicado, es más complicado de lo que parece, ¿sabes? Una decisión más fácil por ese aspecto. De querer disfrutar ya del fútbol, pero a la vez de tu familia, que es más importante que cualquier cosa. Que yo creo que te tocaba volver, porque estás en otra época de tu vida. No eres un chaval que está aquí buscando aventuras y tal, no sé qué. No, total, total. Sabes, ya es época de asentarte un poquito, ¿sabes? Y más si te dejan, incluso quedarte allí. Que dices, la otra es que tengas que ir a Barna, que incluso es mejor estar en Barna que en México, ya lo sabes. Sí. En Granada, en un avión, en una hora y media estás. No, son 45 minutos, una hora, no es más. Nada, una horita estás en casa. Es una hora. Ya, pasar la semana con la familia, tú entrenar por tu cuenta, no sé si tendrás prepa o... Y entrenaré con un equipo de tercera de aquí, de tercera de fútbol. Tercera ref. Sí. Bien. ¿Te notas mejor físicamente, tú? ¿Estás bien? Sí, sí. La vuelta de México al estar en altura y volver aquí... He notado que me canso mucho menos, tío. No, que te cansan mucho menos, tío. Claro. Y tengo que llegar mucho mejor en verano a la King. Ahora acabo de empezar. Este split tengo entre 20 y 25 goles que tengo que meter, sí o sí. Esa es tu expectativa. Es mi objetivo. Tengo que intentar superarme a mí, sobre todo a mí. Y ser un poquito mejor y mejorar en las cosas que hay que mejorar, que si el dado, que si la escalera, que si tal. Porque creo que como están los equipos y el nivel que hay, hay que marcar mucho la diferencia en ese aspecto. Porque luego en el partido pasan pocas cosas realmente. Entonces, si tú en el dado no estás bien o en la escalera no estás bien, físicamente estás muerto. O sea, no aportas nada. Entonces, tengo que llegar lo mejor posible. O sea, quieres centrarte en ser una mejor versión en dado y escalado, ¿no? Efectivamente. Porque el resto ya, fútbol 7, cuando es el 7x7 ya, digamos que lo tienes más controlado. Pero tus cualidades, que son más de manejar balón, de mover, sabes, de tal, que se aplican más al fútbol 7, que ya lo tienes controlado, no son tanto para ese fútbol de ida y vuelta, ¿no? Efectivamente, claro. O sea, el poder defender un uno para uno. Por ejemplo, al final, claro, al final no es muy fuerte. Pues saber que tengo que mejorar en eso. Y cuando entrenemos y haya uno contra uno, pues intentaré hacerlo yo. Y a lo mejor el primer entrenamiento se me van tres veces. El segundo se me irán dos y el tercero uno y así hasta que aprendas a hacer eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún día en el partido me toca hacerlo y si no estás preparado, en el minuto 3 está que quieres morirte ya. O sea, tú te ves para jugar un uno para uno, Fran, literalmente. Tú ves el meterte en el uno para uno. No, sí, yo lo... Al final, mira, es que para bien o para mal en el fútbol lo que más tengo es personalidad para hacer las cosas. Me pueden salir un día mejor, otro día peor, otro día me puedo equivocar, otro a acertar. Pero a mí no me da miedo. No me da miedo al ser el primero en tirar un shootout o a ser el último, a hacer uno contra uno, a tirarte un caño en el área o una rabona o... Es que me la pela. Porque al final juego para disfrutar, ¿sabes? Y habrá gente que no le parezca bien y habrá gente que sí, pero yo juego para disfrutar. Y en el momento que no disfrute, pues lo tengo que dejar. Lo tengo que dejar porque esto es fútbol, tío. Es que es así. Y yo me quedo con que yo disfrute y la gente que me vea disfrute. Eso es lo más importante. Fran, te quería preguntar también. Viendo el equipo que tenéis, que mira, lo estaba justo o lo estaba viendo ahora. Es mus. ¿Qué dorsal va a llevar Fran Hernández? El 10. ¿Sí? Sí, hasta que vuelva Ale. Cuando vuelva se lo devuelvo. Y el otro que me gusta lo lleva Ross. Entonces no lo puedo llevar. ¿Cuál lleva Ross? El 14, que fue el que empecé yo en Aniquiadores. No me joda ese hermano, pero que respete los rangos del Ross, ¿no? No, no, no. Los tengo que respetar yo que ellos ya están. Fran, ponte el 45, me pone. Franny, ¿cómo ves el equipo? ¿Este es el equipo de Aniquiladores futuro? ¿Pero por qué me has puesto a mí de central? ¿Qué haces? No, he pensado, puede jugar ahí Franny también. No, ahí va a jugar Hugo en todo caso antes que yo. Sí. Obviamente, claro. Pero a ti te gusta venir aquí y bajar, buscar balón. Sí, pero sí. A ver, con balón yo voy a estar hasta donde está Paul Zapata. Pero sin balón, yo soy el de los dos de arriba. ¿Cómo te ves con Hugo y con Javi? Creo que podemos hacer cosas muy bonitas, tío. Al final yo lo que he dicho, yo voy a intentar que Espinosa sea mejor y él intentará que yo sea mejor. Y Hugo lo mismo. Creo que entre los tres podemos hacer cosas. Es como cuando estaba Espi, Hugo y Alberto. Recuerda un poquito el mítico trío, ¿no? No llega a ser ese nivel. Tú piensas que Alberto al final es otro nivel y es de ese estilo. Yo sí tenía el miedo de que te pisaras un poco con Hugo, tío. En esa salida de balón, ¿sabes? Nada, que va. No va a pasar. Pero vais a estar jugando los tres en el campo. Tú te ves con los tres jugando en el campo. No sé lo que va a hacer el pibe. A mí me encantaría que estemos los tres, por supuesto, claro. Pero eso ya es decisión del míster. Porque Hugo en banda. Pero es que ahora viene el draft. Draft son tres picks, Fran. Son tres. Sí, pero vas a buscar situaciones. Sí, vas a buscar jugadores diferenciales en ciertas posiciones o en ciertos momentos. No, de lo que tu equipo necesite. Por ejemplo, un central. Vas a buscar un central. Sí. Yo creo que nos has faltado un portero, un central y otro delantero. Punta, no banda. Punta, no punta. Banda tienes a Espinosa, puedes poner a Hugo y tienes a Echen. Arriba solo tienes a Casi. Necesitas otro delantero de otro tipo de delantero de movilidad. El Z ha jugado también arriba en algún momento. Sí, pero necesitas un delantero de movilidad ahí. Sí, un poco más pequeñito, ¿no? Que se mueva entre líneas. A Bill, que tenga regate. Ahí ya tienes a Casi, que es un delantero referente. Que cuando los equipos te presionen, pues se la tiras a él y que… Un flow, un flow torrenbó, ¿no? Que se mueva ahí un poquito. ¿Qué delantero te molaría? Así que digas… ¿Para ficharlo? No, que te parece que encajaría bien en ese perfil. ¿En nuestro perfil? Aunque sea infichable. Pues… Vamos a decir Coro. Bueno, Coro, pues claro. A ver, eso sería top. Coro es espectacular. No sé, te diría tipo de Gerard Noya o algo así más o menos. No, no. Les viene bien un jugador como tú que puedas mover, que puedas encarar, que tal. Les viene bien. Es una incorporación que mola. Ahora, veremos cómo encajáis en todo esto. Veremos cómo encajáis. Del tema de escartes, en la Kings en general, ¿cómo ves del tema? No se ha hablado de aniquiladores. Me ha sorprendido unos cuantos. Me ha sorprendido bastante el de Gabriel Vidal. No me lo esperaba. ¿Te gusta como jugador? Me encantaría. Mira, es un central que ficharía sin pensarlo. Meterías a un Gabriel Vidal aquí en el equipo. Sí, sin duda. La lástima que vosotros tenéis un pick bastante tardío, ¿no? Los 2-12. Los 2-12 de los dos primeros. Hostia, un Gabriel Vidal aquí no está mal, ¿eh? Es espectacular. Pero cámbialo por Mario. Te fumas al Mario Reyes. No, Mario en la izquierda, Gabriel en la derecha. Sí, sí, sí. Espectacular. Se te queda un equipazo. ¿Firmarías esto? Joder. Y metería a Joselete de extremo. Te faltan huevos. ¿A mí? Es que yo soy el entrador, ¿o qué? Yo metería a Joselete de extremo. Mira qué te digo. Yo lo metería ahí. Te lo juro, ¿eh? No te lo digo de broma ni literalmente así. Y luego, pues, un portero, José Juan. Josep Corderas. Me gusta. Me gusta. Bien. A mí también me gusta. Meterías esto. Espectacular, tío. Se te queda un equipazo. Esto lo firmas ya. No me jodas. Dime que no es un equipazo. Sin Joselete y sin Gabri era un buen equipo ya. Pero Gabri creo que ha aportado muchísimo. Para mí el que más te aporta es Gabri aquí. Y a ver, Joselete, si está bien, es un equipazo. La verdad es que sí. Es que yo creo que si hay un entrenador capaz de recuperar a Joselete es el pibe. Por la intensidad que tiene, por cómo lo vive, por todo eso, el pibe te lo recupera. También me gustaría verlo otra vez en Porcinos, que me te engaña. Andy, lo quiero llevar de tapado eso. Sería mi primer pick, sin duda. Bombi con Bombi. Si de ti dependiera el draft de aniquiladores, mañana lo firmas. Sí. ¿Sabes a quién fichaba yo para nosotros? A Campu. Iba a decir Campu. En el chat me lo ponían. Campu lo metías. Campu viene de lesión. Sí, sí, sí. Da igual, pero ha demostrado que está muy bien. Lo poco que ha jugado. Estuvo bien. En el Mundial estuvo varias. El pibe puede salvar a Poloteles y lo draftea. Facts. Yo quedo libre ahora para jugar de 13. Teti. Chau.